Decine, sostener, a invita, invitación, a invita, invitación, a invita, invitación, a invita, invitación, personalizat, personalizado, personalizat, personalizado, personalizat, 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 personalizado, padura, bosque, padura, bosque, padura, bosque, zbor, vuelo, zbor, vuelo, zbor, vuelo, zbor, vuelo, zbor. Asiento Capitán Interziere Retrasar Fixa Sujetar Fixa Sujetar Fixa Sujetar Fixa Sujetar Turn Torre Turn Torre Turn Torre Turn Torre Decine Sostener Decine Sostener A invita Invitación A invita Invitación Personalizat Personalizado Personalizat Personalizado Padure Bosque Padure Bosque Zbor Vuelo Zbor Vuelo Vuelo Skaun Asiento Skaun Asiento Capitán 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 Interziere Retrasar Interziere Retrasar Interziere Retrasar Torre, de parte, lejos, de parte, lejos, de parte, lejos, de parte, lejos, pleca, salir, pleca, salir, pleca. Salir, articole, it, articole, it, articole, it, dorí, deseo, dorí, deseo, dorí, deseo. Dorí, deseo, puerto, portón, puerto, portón, puerto, portón, puerto, portón. En el extranjero, avión. Avión, avión, board, tablero, board, tablero, board, tablero, lagat, unido, lagat, unido, lagat, unido, statuía, estatua, statuía, estatua, 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 estatua. Departe, lejos, departe, lejos. Pleca, salir, pleca, salir. Articol, it, article, it. Dorí, deseo, dorí, deseo. Porto, portón, puerto, portón. Instrainitate, en el extranjero. Instrainitate, en el extranjero. Avión, 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 avión. Board, tablero, board, tablero. Lagat, unido, lagat, unido. Statuía, estatua. Statuía, estatua. Picant, picante. Picant, picante. Picant, picante. Picant, picante. Strain, extranjero. plein, extranjero. Extraín, extranjero. Stroin, extranjero. Libertate, libertad. Libertate. Libertad. Libertate. Libertad. Libertate. Libertad. Distanzo, distancia, 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 distancia. Constructor Constructor Deprima Deprimir Deprima Deprimir Deprima Deprimir deprimar deprimir nicoír en ninguna parte nicoír en ninguna parte nicoír en ninguna parte nicoír en ninguna parte salvar 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 Salvat. Salvar. Salvat. Salvar. Kosh. Compartimiento. Kosh. Compartimiento. Kosh. Compartimiento. Kura. Cinturón. Kura. Cinturón. Kura. Cinturón. Kura. Cinturón. Pikant. Pikante. Pikant. Pikante. Strain. Extranjero. Extraín, extranjero. Libertad, libertad. Distanzo, distancia. Constructor, constructor. Constructor, deprimir. Nicol, en ninguna parte. Salvat, salvar. Salvat. Salvar. Cush, compartimiento. Cush, compartimiento. Cura, cinturón. Cura, cinturón. Gunoi, basura. Gunoi, basura. Gunoi, basura. Gunoi, basura. Reciclați. Reciclar. Reciclați. Reciclar. Reciclați. Reciclar. Reciclați. Reciclar. Fraza Fraze 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 Bae Baño 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 Ambromuta Prestar Ambromuta Prestar Ambromuta Prestar Ambromuta Prestar Líder 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 INSKIM EN LUGAR INSKIM EN LUGAR INSKIM EN LUGAR INSKIM EN LUGAR LASUTO PORCIENTO LASUTO PORCIENTO LASUTO Por ciento. Lasuto. Por ciento. Pería. Cepillo. Pería. Cepillo. Pería. Cepillo. Pería. Cepillo. Muy de grava. Más bien. 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 Gunoi. Basura. Gunoi. Basura. Reciclats. Reciclar. Reciclats. Reciclar. Frasa. Frase. Frasa. Frase. Baño. 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 Amprimuta. Prestar. Amprimuta. Prestar. Líder. 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 Inskim. En lugar. Inskim. En lugar. Lasuto. Por ciento. Lasuto. Por ciento. Pería. Cepillo. Cepillo. Pería. Cepillo. Muy de grava. Más bien. Muy de grava. Más bien. Terén. Tierra. Terén. Tierra. Terén. Tierra. Dez. Oriental. Dez. Oriental. Está. Dez. Oriental. Don. Hidalgo. Don. Hidalgo. Don. Hidalgo. Dome. Hidalgo. Placut. Agradable. Placut. Agradable. Placut. Agradable. Placut. Agradable. Línea Aéreana. Aerolínea. Datorat. Devido. Datorat. Devido. Datorat. Devido. Datorat. De Vido. Atinge-ți. Grifo. Atinge-ți. Grifo. Atinge-ți. Grifo. Aștepta. Esperar. Aștepta. Esperar. Aștepta. Esperar. Aștepta. Esperar. Imenes. Enorme. Imenes. Enorme. Imenes. Enorme. Impresionant. Impresionante. Impresionant. Impresionante. Impresionant. Impresionante 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 Terén Tierra Terén Tierra De Est Oriental De Est Oriental Don Hidalgo Placut Agradable Placut Agradable Línea aéreana Aerolínea Línea aéreana Aerolínea Datorat Debido Datorat Debido Atinges Grifo Atinges Grifo Ashtepta Esperar Ashtepta Esperar Imens Imenes Enorme Imenes Enorme Imenes Enorme Cuasto, costa, nić, ninguno, nić, ninguno, nić, ninguno, nić, ninguno. Hierbo, hierba, oveja, 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 oveja. Dumnezeu, dios, dumnezeu, dios, dumnezeu, dios, dumnezeu, dios, reutilizara, reutilifar, 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 re reutilizar mirare preguntarse mirare preguntarse mirare preguntarse mirare preguntarse eroare culpa eroare culpa eroare culpa eroare culpa prietanie amistad prietanie amistad prietanie amistad prietanie amistad cadou regalo regalo cadou regalo cadou regalo costo costa 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 nic ninguno nic ninguno hierbo 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 hierba oe oveja oveja dumnezeu dios dumnezeu dios reutilizar 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 mirare preguntarse mirare preguntarse preguntarse eroare culpa culpa eroare culpa prietanie amistad prietanie amistad cadou regalo cadou regalo effort esfuerzo effort esfuerzo effort esfuerzo effort esfuerzo honestitate honestidad honestitate honestidad honestitate honestidad honestitate honestidad Como aro. Tesoro. Bucluc. Problema. Bucluc. Problema. Sincher. Honesto. Sincher. Honesto. Sincher. Honesto. Intelligent. Inteligente. 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 Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Asufla. Soplo. Choc. Golpe. Choc. Golpe. Choc. Golpe. Suflet. Suflet. Alma. Choc. Trastornado. Esfuerzo. Honestidad. Honestidad. Tesoro. Problema. Honesto. Inteligente. Asufla. Soplo. Choc. Golpe. Zuflet. Alma. Deranjat. Trastornado. Deranjat. Trastornado. Yorta. Perdonar. Yorta. Yorta. Perdonar. Yorta. Perdonar. Yorta. Perdonar. Importar. Materia. Importar. Materia. Importar. Increíble. Increíble. Increíble Humano Kilómetro 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 Zona 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 Pustí Solitario Pustí Solitario Pustí Solitario Resultat Resultado Resultat Resultado Resultat 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 Resultado Completati Llenar Llenar Completati Llenar Completati Llorar Llenar Llornar Iratà Perdonar Perdonar Ínimo Corazón Ínimo Corazón Matería Importar Materie Importar Increíble 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 Humán Humano Humán Humano Kilómetro 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 Zona 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 Pustí Solitario Pustí Solitario Resultat Resultado Resultat Resultado Completati Llenar Completati Llenar Tochere Silencio Tochere Silencio Tochere Silencio Tochere Silencio Vale Valle 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 Tip Tipo 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 LIMBO IDIOMA LIMBO IDIOMA LIMBO IDIOMA LIMBO IDIOMA METRU METRO METRU METRO METRU METRO METRU METRO PASTE Pazer, Pazte, Presupone, Suponer. Frumos. hermoso fertil Fertil Prinur mare Por lo tanto Tocere Silencio Vale Valle Vale Valle Tip Tipo Tip Tipo Limbo Idioma Limbo Idioma Metro 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 Paste Pacer Pacer Presupone Suponer Presupone Suponer Frumos Hermoso Frumos Hermoso Fertil 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 Prinur mare Por lo tanto Prinur mare Por lo tanto Concedio Vacaciones Organizare Organización Organizare Organizare Organizaré Organización, organizare, organización, tronit, herir, tronit, herir, tronit, herir, tronit, herir, entreg, todo, entreg, todo. Asarí, saltar, numara, contar, numara, contar, numara, contar, numara, contar, numara. contar borcan tarro borcan tarro borcan tarro borcan tarro evitar impiedica evitar impiedica evitar oglindo espejo oglindo espejo oglindo espejo oglindo espejo tren entrenar entrenar fren Entrenar Tren Entrenar Concedio de Odigna Vacaciones Concedio de Odigna Vacaciones Organizaré Organización Organizaré Organización Trenit Gerir Entreg Todo Entreg Todo Asari Saltar Asari Saltar Numara Contar Contar Borcán Tarro Borcán Tarro Empiedica Evitar Evitar Empiedica Evitar Oglindo Espejo Oglindo Espejo Tren Entrenar Entren Entrenar Jumatate Mitad Jumatate Mitad Jumatate Mitad Rozboj Guerra Rozboj Guerra Rozboj Guerra Rozboj Guerra Sfert Sfert Trimestre Sfert Trimestre Sfert Trimestre Sfert Sfert Fin Trata Tratar Trata Tratar Trata Tratar Tratar Crede Creer Crede Crede Creer Crede Fantom Fantasma 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 Truc Truco Truc Truco Truco Truc Truco recolta, cosecha, recolta, cosecha, recolta, cosecha, recolta, cosecha, sorbatori, celebrar, sorbatori, celebrar, jumatate, mitat, jumatate, mitat, rozboi, guerra, sfert, trimestre, sfert, trimestre, sfârșit, fin, sfârșit, fin, trata, tratar, trata, tratar, creer, 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 fantasma, fantasma, truco, 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 recolta, cosecha, cosecha, recolta, cosecha, sorbători, celebrar, sorbători, celebrar, decand, 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 TRADICIONAL CRESHTERE CRECIMIENTO TRUGA ORAR VESTIC Occidental VESTIC Occidental VESTIC Occidental VESTIC Occidental Inchepe Empezar Inundar 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 CUTRAMUR TERREMOTO CUTRAMUR TERREMOTO CUTRAMUR TERREMOTO DECAND 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 STIL ESTILO STIL ESTILO TRADICIONAL 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 CRESHTERE CRECIMIENTO Crecimiento. Orar. Vestic. Occidental. Encepe. Empezar. Empezar. Inundar. Desastre. Cutremur. Terremoto. Viento. 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 Unco. Todavía. Unco. Todavía. Unco. Todavía. Unco. Todavía. Frasin. Ceniza. Frasin. Ceniza. Frasin. Ceniza. Frasin. Ceniza. Destruge. Destruir. 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 Destruye, destruir, erupe, estallar, erupe, estallar, erupe, estallar, erupe, estallar. Fortuno, tormenta. Masa de sera. Cena. Masa de sera. Cena. Masa de sera. Cena. Masa de sera. Cena. Interior. Dentro. Interior. Dentro. Interior. Dentro. Engropa. Enterrar. Engropa. Enterrar. Engropa. Enterrar. Engropa. enterrar excepto 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 vunt viento viento unco todavía unco todavía frasin ceniza frasin ceniza destruge destruir 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 erupe estallar erupe estallar furtuno tormenta furtuno tormenta masa de sera cena masa de sera cena interior dentro interior dentro ingropa enterrar ingropa enterrar cu exceptia excepto cu exceptia excepto bateria 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 caridade caridad 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 monstruo 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 completar Vítor futuro Obocit Cansado Conduce Sense Sentido Sense Sentido Sense Sentido Sense Sentido Vítezo Velocidad Vítezo Velocidad Vítezo Velocidad Vítezo Velocidad Apojó Apojada Apojado Empujar Apasar Empujar Apasar Empujar Batería 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 Caritate Caridad 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 Monstruo, 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 monstruo. Completo, completar, complet, completar. Víctor, futuro, víctor, futuro. Obocit, cansado. Obocit, cansado. Conduce, conducir. Conduce, conducir. Sense, sentido. Sense, sentido. Vitezo, velocidad. Vitezo. Velocidad. Aposar. Empujar. Aposar. Empujar. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Verificar. Verificar. Comprobar. Aripop. A la. Aripop. A la. Aripop. A la. Aripop. A la. System. 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 Aplati. Paga. Aplati. paga aplati paga aplati paga secol siglo secol siglo secol siglo secol siglo secol siglo lume mundo lume lume mundo lume mundo musca mordedura musca mordedura musca mordedura musca mordedura mordedura facce hacer facce hacer Appreciate fare hacer printre entre printre entre printre entre printre entre vechi antiguo vechi antiguo vechi anti- Fill sizes antiguo, vecio, antiguo, verificar, comprobar, verificar, comprobar, aripo, ala, aripo, ala, sistem, sistema, system, sistema, aplati, paga, aplati, paga, secol, siglo, secol, siglo, lume, mundo, lume, mundo, mușca, mordedura, mușca, mordedura, face, hacer, face, hacer, printre, entre, printre, entre, vechi, antiguo, vechi, antiguo, machino, máquina Machina Mesura Medida Mister Mister Simple Sencillo simple, sencillo, simple, sencillo, simple, sencillo. Mormont, tumba, mormont, tumba, mormont, tumba, mormont, tumba, instrument, herramienta. Instrument. Herramienta, instrument, herramienta. Valoros, valioso, valoros, valioso, valoros, valioso, valoros, valioso. cromido ladrillo cromido ladrillo cromido ladrillo cromido ladrillo emporat emperador emporat emperador 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 trafic trafico 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 mașină machina mașină mașină mesura medida mesura medida mister misterio misterio simplu sencillo simple sencillo mormunt tumba mormunt tumba instrument herramienta instrument herramienta valoros valioso valoros valioso cromido ladrillo cromido ladrillo emporat emperador emperat emperador tráfico 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 prensa 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 resort amigo por correspondencia spre hacia SPRE HACIA SPRE HACIA SPRE HACIA PIRAMIDO PIRÁMIDO PIRAMIDO 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 EXTERIOR EXTERIOR Aeropuerto Pavimentar Zelos Serio Zelos Serio Zelos Serio Zelos Serio Tuntumpinga Saludar Tuntumpinga Saludar Tuntumpinga Saludar Tuntumpinga Saludar Creshte Incrementar Creshte Incrementar Creshte Incrementar Creshte Incrementar Presa Prensa 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 Amigo 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 Por Correspondencia Spree Asia Spree Asia Pirámido Pirámide 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 Exterior 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 Aeroport Aeropuerto Aeropuerto Pava Pavimentar Pav Pavimentar Pavimentar Zelos Serio Zelos Serio Tuntumpinga Saludar Tuntumpinga Tuntumpinga Saludar Creshte Incrementar Creshte Incrementar Unco Todavía Unco Todavía Unco Todavía Unco Todavía Skump Costoso Skump Costoso Skump Costoso Skump Costoso Esua Fallar Esua Fallar Esua Fallar Esua Fallar Cultura 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 Singuratic Solitario Singuratic Solitario Singuratic Solitario Singuratic Solitario Singuratic Furar. Robar. Furar. Robar. Furar. Robar. Furar. Robar. Puy. Pollo. Puy. Pollo. Puy. Pollo. Realizar. Darse cuenta de. Realizar. Darse cuenta de. Realizar. Darse cuenta de. Realizar. Darse cuenta de. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Coutoateca. A pesar de que. Coutoateca. A pesar de que. Coutoateca. A pesar de que. Coutoateca. Scump. Coutoateca. Esua. Fallar. Esua. Fallar. Cultura. 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 Singuratic. Solitario. Singuratic. Solitario. Furar. Robar. Furar. Robar. Puy. Pollo. Puy. Pollo. Realizar. Darse cuenta de. Realizar. Darse cuenta de. Fier. Ya sea. Fier. Ya sea. Coutoateca. A pesar de que. Coutoateca. A pesar de que. Bratz. Brazo. Bratz. Brazo. Bratz. Brazo. Bratz. Brazo. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Orb. Ciego. Antrenor. Entrenador. Antrenor. Entrenador. Entrenor. Entrenor. Entrenador. 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 Direccia. Dirección. 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 Guía. 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 Operación. 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 Polo. 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 Potere. Poder. Putere. Poder. Potere. Poder. Potere. Poder. Tracción. Ruta. Tracción. Ruta Traseu Ruta Traseu Ruta Serie 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 Bratz Brazo Bratz Brazo Orb Ciego Orb Ciego Entrenor Entrenador 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 Direccia Dirección 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 Guida 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 Guía Operatie Operación 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 Pol Polo 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 PODER TRACEU RUTA TRACEU RUTA SERIE 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 PIERDE PERDER PIERDE PERDER PIERDE PERDER PIERDE perder su jera sugerir su jera sugerir su jera sugerir sugerir racing galleta Fúrsec Galleta Fúrsec Galleta Fúrsec Galleta Vesel Alegre Vesel Alegre Vesel Alegre Vesel Alegre Diamante 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 Deși Haunque Deși Haunque Deși Haunque Deși Haunque Sclipire Centelleo Sclipire Centelleo Sclipire Centelleo Sclipire Sclipire Centelleo Vurf Cumbre Vurf Cumbre Vurf Cumbre tobo, tambor. Qua devorat. Verdaderamente. Perder. Sugerir. Galleta. Galleta. Vesel. Alegre. Diamante. Diamante. Deci. Aunque. Sclipire. Centelleo. Sclipire. Centelleo. Vurf. Cumbre. Vurf. Cumbre. Tambor. 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 Qua devorat. Verdaderamente. Verdaderamente. Qua devorat. Verdaderamente. Reunione. 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 separar diferencia 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 handicapat minusvalido handicapat minusvalido handicapat minusvalido handicapat Minus Válido Acucherí Conquistar Acucherí Conquistar Acucherí Conquistar Acucherí Conquistar Cufundare Inmersión Cufundare Inmersión Cufundare Inmersión Cufundare Inmersión You beat Hamado You beat Hamado You beat Hamado You beat Hamado Uruz Feo Uruz Feo Uruz Feo Uruz Feo Cal Caballo Cal Caballo Caballo Cal Caballo Tecnologia 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 Tecnología Reunión Separar 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 Diferenzo Diferencia Diferenzo Diferencia Handicapat Minusválido Handicapat Minusválido Acucheri Conquistar 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 Cufundare Inmersión Cufundare Inmersión Yubit Amado Yubit Amado Uruz Feo Uruz Feo Cal Caballo Cal Caballo Tecnología 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 Larg. Amplio. Telefón. 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 Cerebro. 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 Mic de estatura. Corto. Mic de estatura. Corto. Mic de estatura. Corto. Schimb valutar. Intercambiar. Schimb valutar. Intercambiar. Schimb valutar. Intercambiar. Schimb valutar. Intercambiar. Cerebro. Apenas. Cerebro. Apenas. Cerebro. Apenas. Cerebro. Apenas. Permite. Permitir. Permite. Permitir. Permite. Permitir. Música A executar Realizar A executar Realizar A executar Realizar A executar Realizar Uncet Lento Uncet Lento Larg Amplio Larg Amplio Telefon Telefono Telefon Telefono Creer Cerebro Creer Cerebro Mic de estatura Corto Mic de estatura Corto Schimb valutar Intercambiar Schimb valutar Intercambiar Intercambiar Cugreu Apenas Cugreu Apenas Permite Permitir Permite Permitir Musician Músico Músico Musician Músico A executar Realizar A executar A executar Realizar Realizar Refusa Desperdicios Refusa Desperdicios Refusa Desperdicios Refusa Desperdicios Ingrigire Cuidado Ingrigire Cuidado Ingrigire Cuidado Ingrigire Cuidado Independenzo Independencia Independenzo Independencia Independenzo Independencia Independenzo Independencia Deveni Volverse Deveni Volverse Deveni Volverse Devenir. Volverse. Concurso. 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 Todorragia. Compañerismo. Compañerismo. Todorragia. compañerismo, tovarasíe, compañerismo. Voce, voz, 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 voz. voz coro alucinat avergonzado multitud refuza desperdicios ingrigire cuidado independenzo independenzo independencia devenir volverse devenir volverse concurso 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 tovaracía compañerismo compañerismo voz voz coro coro rucinat avergonzado rucinat avergonzado multitud multitud avocat avogado avocat avogado avocat avogado avocat avocat greu pesado greu pesado greu pesado greu pesado pesado greu comunicare comunicación Comunicación. Comunicare. Comunicación. Comunicare. Comunicación. Desktop. Escritorio. Desktop. Escritorio. Desktop. Escritorio. Desktop. itOP. Escritorio. Portábil. Portátil. 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 Arturo Millo. Milla. Millo. Millo. Milla. Millo. 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 Milla Dieto Dieta Milión Millón 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 Excelente 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 Teatro 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 Teatro. Avocat. Abogado. Avocat. Abogado. Greu. Pesado. Greu. Pesado. Comunicare. Comunicación. Comunicare. Comunicación. Desktop. Escritorio. Desktop. Escritorio. Portable. Portátil. Portable. Portátil. Milo. Milla. Milo. Milla. Dieto. Dieta. Dieto. Dieta. Milión. Millón. Milión. Millón. Excelente. 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 Teatro. 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 Disporea. Desaparecer. Disporea. Desaparecer. Disporea. Desaparecer. Disporea. Frase Proposície Apicta Pintar Sbirou Oficina Biro Oficina Biro Oficina Biro Oficina Puțin Pocos Puțin Pocos Puțin Pocos Puțin Pocos Carta postală Tarjeta postal Carta postală Tarjeta postal Carta postală Tarjeta postal Carta postală Tarjeta postală Tarjeta postală experiencia, experienzo, experiencia, mudar, sucio, mudar, sucio, mudar, sucio, mudar, sucio, vedere, ber, vedere, ber, vedere, ber, vedere, ber, maro, maron, maro, maron, 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 maron. Disparea Desaparecer Disparea Desaparecer Propoziție Frase Propoziție Frase Apicta Pintar Apicta Pintar Birou Oficina Birou Oficina Puțin Pocos Puțin Pocos Carte postală Tarjeta postal Carte postală Tarjeta postal Experiență 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 Mudar Sucio Mudar Sucio Vedere Ver Vedere Ver Maro Marrón Maro Marrón Intimpche Mientras Intimpche Mientras Intimpche Mientras Intimpche Mientras Crayon Crayon Lápiz Crayon Lápiz Crayon Lápiz Miscar Movimiento Mishare. Movimiento. Ficción. Ficción. Grasp. Gordo. Gras. Gordo. Gras. Gordo. Gras. Gordo. Plic. Sobre. Plic. Sobre. Plic. Sobre. Plic. Sobre. Aleye. Escoger. Aleye. Escojar Aleje Escoger Aleje Escoger Revisto Revista 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 Ciclo Chiclu ciclo, 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 biblioteca, 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 biblioteca. Intimpche Mientras Intimpche Mientras Crayón Lápiz Crayón Lápiz Mishare Movimiento Mishare Movimiento Ficción Gras Gordo Plic Sobre Aleje Escoger Aleje Escoger Revisto Revista Revisto Revista Ciclo 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 Biblioteco Biblioteca 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 Estatia 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 Causa. ¿Por qué? Causa. ¿Por qué? Causa. ¿Por qué? Causa. ¿Por qué? Nor. Nube. Nor. Nube. Nor. Nube. Nor. Nube. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Actual. Corriente. Sudic. Del sur. Sudic. Del sur. Sudic. Del sur. Sudic. Del sur. ¿Porbire? Habla. Vorbire. Habla. Vorbire. Habla. Vorbire. Habla. Urla. Aullido. Urla. aullido, urla, aullido, urla, aullido, boulevard, avenida, boulevard, avenida, boulevard, nacional, national, national, nacional, national, nacional, national, estatié, estación, estatie, estación. Forma Formar Forma Formar Causa ¿Por qué? Causa ¿Por qué? Nor Nube Nor Nube Actual Corriente Actual Corriente Sudic Del sur Sudic Del sur Vorbire Habla Vorbire Habla Urla Aullido Urla Aullido Boulevard Avenida Boulevard Avenida Nacional 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 Objeto 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 Palomitas de maíz Clásico Programare Cita 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 Gunoi Basura Gunoi Basura Gunoi Basura Gunoi Basura Sol Suelo Sol Suelo Sol Suelo Sol Inmedia Promedio Inmedia Promedio Inmedia Promedio Inmedia Promedio Temperatura 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 Pulvar Contaminar Pulvar Contaminar Pulvar Contaminar Pulvar Contaminar Rapport Informe Rapport Informe Rapport Informe Rapport Informe Object Objeto 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 Floricelle de Porum Palomitas de Maíz Floricelle de Porum Palomitas de Maíz Classic Clásico Classic Clásico Programare Cita Programare Cita Gunoi Gunoi Basura Gunoi Basura Sol Suelo Sol Suelo Inmedio Inmedio Promedio Inmedio Promedio Temperatura 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 Pulvar Contaminar Pulvar Contaminar Rapport Rapport Informe Rapport Informe Giazzo Gelo Giazzo Gelo Giazzo Gelo Giazzo Gelo Topi Derretir, topi, derretir, topi, derretir, topi, derretir, ploie, lluvia, ploie, lluvia, ploie, lluvia, demajos, abajo. Demajos, abajo, demajos, abajo, demajos, abajo. Arde, quemar, arde, quemar, arde, quemar, arde, quemar. Climat, clima, climat, clima. Efecto. 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 Nivel. 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 Legumes y fructe. produce legumes y fructe produce legumes y fructe produce scozut bajo scozut bajo scozut bajo scozut bajo scozut bajo ghiato hielo ghiato hielo topi derretir topi derretir ploie lluvia ploie lluvia de maijos abajo de maijos abajo arde quemar arde quemar climat 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 efect efecto 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 nivel 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 legumes y fructe produce produce legumes y fructe produce scozut bajo scozut bajo scozut bajo de alungul a lo largo del unngul a lo largo del unngul a lo largo de alungul a lo largo por tofel villetera portofel billetera portofel billetera portofel billetera grebo huelga grebo huelga grebo huelga grebo huelga curso 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 barco bote barco bote barco bote mare mar 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 a dormit dormido 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 Sobre, pe, sobre, pe, sobre, pe, sobre. De lemn, de madera, de lemn, de madera, de lemn, de madera. Difícil, difícil, difícil. Dalungul, a lo largo. Portofel, billetera, portofel, billetera. Grebo, huelga. Curso, curso. Barco, bote. Barco, bote. Mare, mar. Mare, mar. Adormit, dormido. Adormit, dormido. Pe, sobre, pe, sobre. De lemn, de madera, de lemn, de madera. Cubeto, lavabo. Cubeto, lavabo. Cubeto, lavabo. Picas, bucear. Picas, bucear. Picas, bucear. Argent, plata. Argent, plata. Argent, plata. Argent, plata. Sticlo, vaso. Sticlo. Sticlo. Vaso. Sticlo. Vaso. Sticlo. Energía. 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 ventilador 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 surso fuente surso fuente surso fuente surso fuente zana hada zana hada zana hada zana hada poveste cuento poveste cuento poveste cuento poveste cuento Proprietario Quiveto Lavabo Picaje Bucear Bucear Argent Plata Argent Plata Sticlo Vaso Vaso Energía 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 Ventilador 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 Surso Fuente Surso Fuente Zana Zana Hada Zana Hada Poveste Cuento Poveste Proprietario 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 Fila 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 Trunt Fila Gelosie Celos Gelosie Celos 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 Norte 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 Gris 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 Efectivo Lanz Cadena Lanz Cadena Lanz Cadena Lanz Cadena Entuarchere Regreso Entuarchere Regreso Entuarchere Regreso Entuarchere Regreso Trisha Engañar Trisha Engañar Trisha Engañar Engañar Corte Suerte Trund Fila Trund Fila Gelosía Celos Gelosía Celos Nord Norte 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 Gris 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 Bani Lichizi Efectivo Bani Lichizi Efectivo Lanț Cadena Lanț Cadena Întoarcere Regreso Întoarcere Regreso Trișa Engañar Trișa Engañar Corte 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 Minte Mente Minte Mente Minte 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 Descoper Descubrir Descoper Descoper Descubrir Descoper Descubrir Descubrir Explica Explique Explica Explique Explica Explique Explica Explique Científico 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 Scope Propósito Scope Propósito Scope Propósito Scope Propósito Unde va? Algún lado Unde va? Algún lado Unde va? Algún lado Unde va? Algún lado Le bodo Cisne Le bodo Cisne Le bodo Cisne Le bodo Cisne Humed Mojado Humed Mojado Humed Mojado Humed Mojado Jotz Ladrón Jotz Ladrón Jotz Ladrón Jotz Ladrón Judicator Judicator Juez Judicator Juez Judicator Judicator Juez Minte Mente Minte Mente Descoper Descubrir Descoper Descubrir Descubrir Explica Explique Explica Explique Científico 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 Scope Propósito Scope Propósito Unde va? Algún lado Unde va? Algún lado Provinco Le leadership DO Amaro Científico Científico Umed Pequen Científico Todos D SHAF PMOJAR Andeva Os Judecator 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 Coace Hornear Coace Hornear Coace Hornear Proaspot Fresco Proaspot Fresco Proaspot Fresco Proaspot Fresco Continua Continuar Continua Continuar 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 Continua Continuar Brusque Repentino Brusque repentino brusque repentino brusque repentino a respirar respirar a respirar respirar a respirar respirar a respirar respirar Recomandar, asesorar. Uncelept, sabio. Monedo, acuñar. Colega de clasa, compañera de clases. Colega de clasa, compañera de clases. Cangur, canguro. Cangur, canguro. Cangur, canguro. Cuache, hornear. Cuache, hornear. Proaspot, fresco. Continua, continuar. Continua, continuar. Brusque, repentino. Brusque, repentino. Respira, respirar. Recomanda, asesorar. Recomanda, asesorar. Uncelept, sabio. Uncelept, sabio. Monedo, acuñar. Monedo, acuñar. Colega de clasa, compañera de clases. Colega de clasa, compañera de clases. Cangur, canguro. Cangur, canguro. Canguro. Deja, ya. Deja, ya. Deja, ya. Deja, ya. Ienina. Prin intermediaul, via. Prin intermediaul, via. Prin intermoedial, via. Acoperis. Tecio. Acoperis. Tecio. Acoperis. Tecio. acoperis, techo, lacom, codicioso, lacom, codicioso, lacom, codicioso, lacom, codicioso, titlu, 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 vrodato, siempre, vrodato, siempre, vrodato, siempre, Café Esquí Interval Pasillo Membro Miembro 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 Acoperis Techo Acoperis Techo Lácom Codicioso Lácom Codicioso Título 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 esquí Esquí Interval Pasillo Interval Pasillo Membro Miembro Miembro Brutoría Panadería Brutoría Panadería Brutoría Panadería Brutoría Panadería Uncelepchune Saviduria Uncelepchune Sabiduría Uncelepchune Saviduria Uncelepchune Saviduria Agitat Nervioso Agitat Nervioso Agitat Nervioso Agitat Nervioso Pérete. Pared. Luminos. Brillante. Luminos. Brillante. Luminos. Brillante. Luminos. Brillante. Luminos. Paciente. Luminos. Paciente. Luminos. Paciente. Luminos. Parecer. Parecer. Luminos. parecer aquí suare prisión así suare prisión sí suare prisión aquí suare prisión tarifa ratzot tarifa ratzot tarifa ratzot Tarifa Traversa Cruzar Traversa Cruzar Traversa Cruzar Traversa Cruzar Brutaria Panaderia Brutaria Panaderia Înțelepciune Sabiduria Înțelepciune Sabiduria Agitat Nervioso Agitat Nervioso Perete Paret Perete Paret Luminos Brillante Luminos Brillante Rabdator Paciente Rabdator Paciente Părea Parecer Părea Parecer Închisoare Prisión Inchisoare Prisión Rață Tarifa Rață Tarifa Traversa Cruzar Traversa Cruzar Fuat Fuat Hecho Fuat Fuat Hecho Fuat Hecho Apreciar Apreciar. Ratso. Pato. Pato. Ratso. Pato. Armamento. Pistola. armo, pistola, armo, pistola, armo, pistola, stag, bandera, stag, bandera, stag, bandera, opinia, opinión, opinia, opinión, opinia, opinión, opinia, opinión, repede, con rapidez, repede, con rapidez, repede, con rapidez, cusiguranzo, ciertamente, cusiguranzo, ciertamente, cusiguranzo, ciertamente, trapo, escotilla, trapo, escotilla, trapo, escotilla, trapo, escotilla, primar, alcalde, primar, alcalde, primar, alcalde, primar, alcalde, fapt, hecho, apreciar, 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 rață, pato, rață, pato, armă, pistola, armo, pistola, pistola, stag, bandera, stag, bandera, opinia, opinión, opinia, opinión, repede, con rapidez, repede, con rapidez, repede, con rapidez, cusiguranzo, ciertamente, cusiguranzo, ciertamente, trapo, escotilla, trapo, escotilla, primar, alcalde, primar, alcalde, clopot, campana, striko, mimar, striko, mimar, striko, mimar, striko, mimar, striko, victoria, ganar, victoria, ganar, victoria, ganar, victoria, ganar, in afară de asta, ademăs, 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 in afară de asta, ademăs Además, en afuera de hasta, además, perdea, cortina, perdea, cortina, perdea, cortina. Futbol. Ningiuno. Mentira. Ningiuno. Mentira. Ningiuno. Mentira. Ningiuno. Mentira. Rojzusko. Hanabon. Rojzusko. Hanabon. Rojzusko. Hanabon. Casco. 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 Casco Casco Proteger 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 Clopud Campana Clopud Campana Strica Mimar Strica Mimar Victoria Ganar Victoria Ganar In afara de hasta Además In afara de hasta Además Perdea Cortina Perdea Cortina Futbal Futbol 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 Ninciuno Mentira Ninciuno Mentira Rezusco Anabon Rezusco Anabon Kasco 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 Protégea 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 Proteger Proteger Proter Protégea Protégea Gracias.